Papá, cómprame una nueva guitarra, dos samples y una batería no estaría mal Papá, me hacen falta más zapatillas, muñequeras y boleras para ir a rockear Yo sé que tú lo harías por mí Gastar no es nada si se trata de mí Entonces necesito una sala de ensayo aislada, hecha con un buen material Y que todo sea inalámbrico y que sobre todo tenga buenas señales Yo sé que tú lo harías por mí Gastar no es nada si se trata de mí Papá, papá, papá ¡Papá, papá!